Vamos a derivar la siguiente función, el logaritmo de una división 5x-1 entre 4x más 2 Antes de derivar este logaritmo, es recomendable simplificarlo un poco aplicando algunas propiedades de logaritmos. Cuando nosotros tenemos un logaritmo de una división esto se convierte en una resta de logaritmos. Se coloca el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Esa es una fórmula de logaritmos, aquí todavía no estamos derivando nada, pero será mucho más fácil derivar esto de aquí que derivar esto de aquí. Bueno, entonces ahora sí, vamos a derivar esta expresión que equivale a derivar esta expresión. Para derivar un logaritmo nosotros vamos a utilizar esta fórmula. La derivada de un logaritmo de una de una cierta función v es igual a derivar la uv y dividir entre uv sin derivar. Vamos a ver eso con este con estos logaritmos. Como tenemos una resta aquí de logaritmos vamos a derivar cada uno por separado. Empezamos derivando el primer logaritmo y por la fórmula que tenemos aquí esto va a consistir en derivar 5x menos 1 derivarla y dividir entre 5x menos 1 sin derivar. Esta comita de aquí arriba lo que quiere decir es que vamos a derivar esta expresión todavía. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo logaritmo. Tendremos que derivar el 4x más 2 y dividimos entre 4x más 2 sin derivar. Ahora vamos a derivar la derivada de 5x menos 1 es igual a 5 porque nada más cuando tenemos un número por x la x se quita y nos quedamos con el número que tenía la x y la derivada de una constante es 0. Entonces nos quedamos simplemente con el 5 de esta forma. El 5x menos 1 que está aquí abajo ese no se deriva, ese se deja así tal cual. Vamos a hacer lo mismo en nuestra segunda fracción. La derivada de 4x más 2 por lo que acabo de decir es igual a 4 nada más y se queda entre 4x más 2. Este de aquí es el resultado de hacer esta derivada. Ahora nosotros tenemos como resultado una resta de fracciones. Ese resultado ya es válido pero muchas veces el resultado prefiere expresarse en una sola en un solo término. Aquí tenemos una resta de fracciones vamos a realizarla. Este ya es un procedimiento algebraico, aquí ya no vamos a hacer derivadas, ya nada más es aplicar álgebra. Vamos a hacer la resta de fracciones. Recordemos que para hacer una resta de fracciones ponemos un signo igual, dibujamos una línea horizontal y multiplicamos las partes que están abajo. Vamos a multiplicar 5x menos 1 por 4x más 2. Eso lo vamos a dejar aquí indicado. Aquí se está multiplicando y lo siguiente es realizar multiplicaciones cruzadas. Multiplicamos 5 por 4x más 2 de esta forma y ponemos el menos y multiplicamos 4 por 5x menos 1 de esta forma menos 4 por 5x menos 1. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones. Generalmente la parte del denominador no se desarrolla, se deja así en forma factorizada porque muchas veces es más útil esto ya que la fracción puede simplificarse muy fácilmente. Entonces es conveniente dejarlo así como aparece con los paréntesis sin hacer la multiplicación. Ustedes nada más hagan la multiplicación de lo que aparece arriba. Entonces la parte de abajo la dejamos igual y empezamos a multiplicar 5 por 4x es igual a 20x, 5 por 2 nos queda más 10 menos 4 por 5x nos queda menos 20x y aquí menos por menos más 4 por 1, entonces tenemos más 4. Ahora hay que sumar o restar los términos semejantes. Tenemos 20x menos 20x nos queda 0, es decir que estos dos se cancelan y sumamos 10 más 4, eso nos queda 14. Lo de abajo lo seguimos pasando igual y este es el resultado de realizar esta derivada. Desde aquí ya este era el resultado, o también puede quedar expresado de esta forma como una sola fracción. Intenten ustedes aplicar el mismo procedimiento de este vídeo a este ejercicio. En el próximo vídeo les mostraré paso a paso la solución. Si les gustó el vídeo den like y si tienen alguna duda comenten, todos los comentarios son bienvenidos.